Montpleyciere especificó que esta cifra representa un incremento en los tres estados del 30% en comparación al 2014. Decíamos que eran carnavales seguros 2015, cuando nosotros vemos los números, el corte del día de hoy, vemos las estadísticas y hacemos un análisis de los porcentajes, bueno, podemos decir que tuvimos unos carnavales exitosos. Detalló que 17.000 funcionarios entre Guardia Nacional, Policía Bolivariana, Protección Civil y otros organismos estuvieron desplegados durante el operativo de seguridad. Para Semana Santa, en los próximos días, en la próxima semana, vamos a hacer reuniones de comando unificado donde ya vamos a atacar ese operativo. No podemos bajar la guardia, como dicen por allí, tenemos que afrontar esta situación. Asimismo, informó que el dispositivo se mantendrá activo hasta este domingo por orden de la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Para Anzuategui Noticias, reportó Linyu Sánchez.